Estar siempre fashion es permitir que la inspiración sea un propósito en nuestras vidas, un patrimonio. La pregunta de Paola Ruiz resulta muy inspiradora en esos términos. Paola nos dice, compártenos por favor historias inspiradoras para estos días de cuarentena. Pues bien, la historia inspiradora que se me ocurrió compartirle a Paola Ruiz y a todos ustedes es la de Diana Ángel, pero que sea ella misma quien nos la cuente. Hola Bea, muchas gracias por la invitación a tu programa. Mi nombre es Diana y soy la directora creativa de Bueno. Hoy vengo a hablarles de los principios de sostenibilidad que tiene la marca. Desde el principio la idea fue participar en la moda desde un lugar muy positivo. Por eso buscamos el equilibrio entre el ámbito económico, social y ecológico y así logramos la sostenibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros usamos materiales amigables con el medio ambiente para nuestras prendas. Nuestras camisetas son de algodón orgánico y nuestras chaquetas tienen 50% de algodón reciclado. Además de los materiales, también son muy importantes los procesos. Por eso el denim tiene un lavado que es ecológico y ahorra aproximadamente 96% de agua. ¿Eso qué significa? Que usamos solamente 2 litros que después son purificados y recirculados. También las personas son una parte esencial de nuestra cadena de producción. Por eso buscamos que las empresas que son parte de nuestro proceso tengan medidas de seguridad y salarios justos para sus empleados. Además, en este momento estamos concentrados en el ámbito social para poder recuperar el equilibrio después de pasar esta situación que estamos viviendo. En este momento tenemos una campaña de que el 100% de nuestros ingresos por estas camisetas tie-dye van para una comunidad vulnerable. Y así vamos a lograr que se recupere el equilibrio y lograr otra vez la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias Diana, no solo por tus increíbles propuestas, sino por resultar tan inspiradora en estos tiempos y por invitarnos a ser sostenibles, a proteger el planeta. Creo que estos momentos nos están pidiendo a todos ser más conscientes del cuidado del planeta, más conscientes de nuestra relación con los demás. Y eso lo hacemos cuando uso prendas sostenibles como las tuyas, cuando logro que mis prendas cuenten ese tipo de historias de menos consumo de agua, de un cultivo más consciente sin el uso de fungicidas y de pesticidas. Entonces es una suerte de cadena que todos podemos compartir y cómo no inspirarnos con esas propuestas y con esas historias. Igual, yo creo que de ahora en adelante cada que vamos a mirar la etiqueta de una prenda, las que tenemos en casa ahora en los días de revisión de clóset, vamos a mirar si es algodón orgánico, si tiene algún elemento verde en su composición de sostenibilidad. Y otra manera de ser sostenibles, de cuidar el planeta, es sin duda alguna comprar prendas de segunda mano. Y hay muchas propuestas hoy que nos invitan a eso. No solo a que las personas recojamos la ropa en casa y se las entreguemos a estas marcas o a estas iniciativas, sino que ellas también le dan uso a esas prendas. Se lavan, se cuidan, se protegen y hacen parte de lo que se llama la moda circular. Vamos a encontrar estas iniciativas especialmente en redes sociales. Las podemos encontrar como Intacto Moda, que no solo vende prendas de vestir, sino también calzado y accesorios. Son muchas veces prendas de diseñador o prendas de marcas reconocidas que alguien ya dijo, no las voy a usar más, pero no las puedo desechar, es la hora de compartirlas con otras personas. También pueden encontrar este tipo de propuestas con las marcas o con las iniciativas llamadas Muda, Prendas con Historia y Segunda Vida. Entonces, recordemos que la inspiración habita con nosotros. Permitámosle que ocupe muchísimos espacios ahora. ¡Gracias!